Noticias y más Noticias y más Noticias y más Bueno, sí, en función de lo que venimos trabajando un poco la semana pasada en virtud de la cantidad de consultas que había sobre todo de parte de los vecinos que querían poner su vivienda para alquiler temporario decidimos en la oficina 14, la terminal de Omnibus, abrir un punto de informe para toda la gente que quiera sacarse las dudas y consultas hacerlo en esa oficina, ¿no? La idea de esto es justamente que el vecino pueda consultar un poco la ordenanza vigente en relación a las casas de alquiler, determina una serie de condiciones que el Estado solicita para uno poner la casa en alquiler como son detector de monóxido de carbono, matafuegos, que la vivienda tenga área protegida, que si tienen piscina tenga cerco perimetral, bueno, un sinnúmero de requisitos que las chicas que están todos los días de lunes a viernes de 8 a 14 pueden asesorar y encaminar un poco al vecino que quiera anotar la vivienda para esta temporada que está teniendo muchísima demanda justamente lo que es vivienda de alquiler y cabañas, ¿no? Germán, justamente se acaba de conocer el anuncio formal del gobierno de la provincia que a partir del viernes próximo, el 20 de noviembre, se va a permitir a los que tienen, que residan dentro de la jurisdicción de la provincia de Córdoba y tengan casa en las sierras, se va a permitir que vayan a prepararlas con estos protocolos que ustedes hacían referencia, esto a partir de los anuncios de hoy seguramente van a ver esta demanda, ¿no? Sí, seguramente un poco lo que se venía hablando, hoy ya el gobernador confirmó lo que son fechas, es una apertura gradual y parcial para llegar al primero de enero que es cuando ya está anunciado por el ministro de turismo de la nación Matías Lámez que oficialmente en todo el país comienza la temporada de verano, ¿no? Lo que estamos con estos anuncios, creemos que en breve ya saldrá, estamos a la expectativa de que tanto desde la Secretaría de Turismo de Acá como lo que es la Agencia Córdoba y el COE se estaba trabajando en protocolos únicos, ¿no? Tanto en lo que es vivienda de alquiler como es de hotelería, la idea era unificar un único criterio para toda la provincia de Córdoba en virtud de que el turismo que viene de la provincia de Córdoba no solamente se instale en un solo lugar sino que toca varios puntos, entonces unificar un criterio para no estar cambiando las reglas del juego de localidad a localidad. Por eso creemos que en el transcurso de esta semana ya podremos tener más certeza sobre protocolos definitivos para cada actividad. Bien, Germán, no sé si corresponde preguntarle a usted en este caso, pero los teatros se habla de que también van a estar habilitados a partir del primero de enero de 2021. Se hablaba que Carlos Paz por allí podría adelantar esa fecha. ¿Usted tiene algo de referencia en torno a esto? No, hasta estos momentos, hasta estos momentos la información que se maneja, que la apertura de las obras de teatro sería con la apertura de la temporada a nivel nacional a partir del primero de enero. Puede suceder que se decida a lo mejor en próximos días que pueda haber una apertura parcial anterior, pero hoy la única información oficial que se maneja es que los teatros empezarían a partir del primero de enero con protocolos específicos que ya se está trabajando, tanto desde el municipio como con la Asociación de Empresarios Teatrales, se viene trabajando para la implementación de las medidas de seguridad y protocolos que tanto el teatro como todas las actividades de la ciudad van a tener que tener para el primero de enero. Bien, Germán, la última y de acuerdo a su experiencia en el trabajo que está teniendo allí en la Secretaría de Turismo y usted como coordinador de eventos y demás, pregunto, ¿se estima que va a haber una temporada fuerte a pesar de esto de la pandemia y demás? Porque se conocieron encuestas donde había un 40% de los encuestados a nivel nacional, digo, ¿no? ¿Quién les daba temor salir de vacaciones? Que no iban a salir de vacaciones por miedo a esto de la pandemia. Hoy, ¿cómo están viendo ustedes las consultas, las reservas, en comparación al año pasado, por ejemplo? Bueno, en relación al año pasado, lo que estamos viendo es que está habiendo más consultas hoy, hoy que es noviembre, generalmente siempre las consultas eran a partir de diciembre. Dada la situación particular de este año, han empezado mucho años, mucho tiempo antes a consultar justamente por el destino y lo que notamos que hay muchas consultas, yo también estuve viendo ese tipo de puestas donde dice que hay casi la mitad del país tiene miedo o impedimento para salir de vacaciones. Todo el augurio de todo lo que nos dedicamos a turismo y la expectativa es que haya una buena temporada, pero bueno, estamos, lo más importante para recalcar es que va a haber temporada a partir del primero de enero, que hoy el gobernador ha dado señales claras que se van a ir liberando la circulación ya desde el viernes que viene y eso es importante para que todo el sector, cada uno en su actividad, pueda ir dilucidando una expectativa en función de la tan necesaria posibilidad de abrir cada uno su negocio. Bien, realmente y es así, genera expectativas positivas y cambia ese ánimo, ese motor que venía por allí avanzando poquito, ahora va a avanzar quizás más rápido y mejor para llegar a eso que tanto ansiamos todos, sobre todo Carlos Paz, que es una fábrica sin chimenea, que vivimos del turismo, es necesario esto. Germán, muchas gracias por este contacto, lo dejamos que siga trabajando y desde ya vamos a estar molestándolo seguramente la próxima semana cuando ya estén más detallados los protocolos. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande y muy buenos días para todos allá. Igualmente, ahí estaba Germán Libelli, coordinador de eventos del área de turismo de la municipalidad de Villa Carlos Paz, con todos estos detalles, cómo va a las repercusiones luego de los anuncios del gobierno de la provincia y cómo ya empezarían a aplicarse los protocolos que se dieron a conocer hace unos días atrás. Bien, vemos el video, tenemos el video. En estos momentos o hace minutos, en el centro de Carlos Paz, ahí vemos la gente de Aleara, esto sucede ahora que es el gremio de los casineros, de la gente que trabaja allí en las tragamonedas, las máquinas slot, están pidiendo volver a trabajar, están pidiendo que se dé reapertura desde hace ocho meses que están sin trabajo, se les paga un 70%, tengo entendido, del sueldo, pero obviamente que no les alcanza a nadie el sueldo, y están pidiendo volver a trabajar para poder cobrar nuevamente el 100% de sus salarios. La gente, los casineros de nuestra ciudad haciendo el reclamo allí en el centro de Carlos Paz, esta información de último momento a esta hora, en pleno centro de la Villa Serrana, esto sucede ahora, lo que está pasando en nuestra ciudad, el gremio de casineros, Aleara, está pidiendo regresar a su fuente laboral, volver a trabajar para recuperar el salario al 100%. Esto es lo que habían manifestado, que lo iban a hacer hoy, pasado el mediodía, y allí se estaban manifestando. Muy bien, nos vamos a una cortita pausa, breve, acuérdate que nos podés seguir en Noticias y Más a través de nuestro Facebook, que es Noticias y Más, VCP, lugar donde podés empezar a participar por los premios, que ya te voy a contar en las redes sociales, vas a ver cuáles son los premios. En principio te cuento que se va el pollito a la leña de Mister Pollo, como siempre, toda la semana estamos regalando un pollito a la leña, en este caso acompañado de una ensalada, a la elección, la ensalada que vos elijas, con el pollito a las leñas, que te ofrece a las leñas, a las leñas, viene de allá, de las leñas viene el pollo, un pollito a la leña, de Mister Pollo. Como siempre te esperan allí en Avenida Pellegrini, esquina Uruguay, y si no, te comunicas al teléfono delivery, que tienen 437-139. También otro de los premios es una merienda para dos personas de Junior B, como siempre, Junior B te regala las mejores meriendas, bien completita para vos, y una completa